Hola buenas, soy Vincent García, artista GR Bass y en este vídeo os voy a enseñar en profundidad el cabezal Dual. Como su nombre indica, es un cabezal de dos canales. Esto mola mucho porque lo hace un cabezal muy versátil. Tenemos hasta tres sonidos diferentes. Voy a empezar por aquí, tenemos el input, le sigue una salida auxiliar para tocar con una batería o un backing track, pues ya no necesitamos otro altavoz sino que con el propio ampli podríamos practicar. Tenemos la ganancia, tenemos un switch para realzar los graves y después tenemos aquí un poco lo estándar ¿no? Tenemos graves, medios graves, medios agudos y agudos. Debajo de estos tenemos dos switch, tanto como para medios graves como para medios agudos, que es un selector de frecuencias. Tenemos tres opciones para jugar la frecuencia que queramos. Estos switch se pueden customizar. Si alguien quiere algunas frecuencias en concreto, se lo puede customizar y hacérselo a su gusto. Siguiendo, tenemos aquí otro switch para realzar agudos, para por si queremos más brillo. Bueno, tenemos aquí volumen de la línea. Y después nos venimos a este botoncito que es el Pure Sound, que es el eslogan de la marca. Este botón lo que hace es que si le apretamos, obtenemos el sonido puro de nuestro bajo. Lo que haría sería anular estos potencímetros de aquí y solo funcionarían el master y la ganancia. Si lo desactivamos, tenemos otra vez estos potencímetros para jugar, para ser un poco más versátiles. Bueno, después tenemos aquí el volumen para la salida del auricular, volumen independiente, por si no queremos molestar y queremos tocar en casa con el cabezal. Pues aquí tenemos el volumen y la salida. Después tenemos un mute y el master. Tenemos aquí afinador incorporado. Aquí tenemos un botoncito por si lo queremos desactivar. También con este botón desactivamos el ventilador. Estamos en un estudio y, pues, molesta durante la grabación el ventilador, pues mantenemos presionado unos segundos y se desactiva. Y bueno, luego tenemos la parte de abajo, que como veis es muy parecida a la primera, pero lo que tenemos aquí es la sección de overdrive. Ahora llegaremos. Tenemos aquí otros switches. Para arriba seleccionamos canal 1, en medio los dos canales y para abajo el canal 2. Bueno, como veis tenemos lo mismo. Nos venimos aquí. Aquí tenemos el drive, la distorsión. Si le damos más caña, pues tendremos distorsión a tope. Si le damos poquito, pues tendremos lo que los guitarras llaman un crunch. Luego tenemos aquí el blend. Este potencímetro lo que haría sería una mezcla de los dos canales. Si nosotros estamos tocando con los dos canales y nosotros le damos un poquito más de caña a este potencímetro, lo que hará será que suene más este canal. Y si lo quitamos, pues sonará más el primer canal. Luego tenemos aquí el volumen del master. Así que bueno, como veis, un cabezal muy versátil. Es un sonido muy natural y a mí eso me mola mucho de los amplis. Bueno, pues ahora os voy a enseñar la parte de atrás del cabezal. Empezando por aquí tenemos las dos salidas para las pantallas estéreo. Son combinables tanto para Spicon como para Jack. Tenemos las dos salidas de la línea, que son comparables a las de una Balloon 5, las salidas de efecto. Y la entrada para la pedalera, que es esta que tenemos aquí, para elegir el canal 1. Canal 2, los dos canales o mutearlo. Esta entrada es una entrada que va con cable de cerne. Luego tenemos aquí una cosa bastante curiosa, que es una entrada USB. Pues yo, por ejemplo, a veces me apunto el repertorio en el móvil o imagínate que vas con una tablet y quieres leer el cifrado de algún tema, pues te lo puedes conectar y dejártelo aquí encima. Después sigue una fuente de alimentación para unos 4 o 5 pedales y después tenemos la entrada de red, que es automática. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si nos vamos a tocar, por ejemplo, a Estados Unidos, nosotros lo conectamos y el cabezal automáticamente gestiona todo el tema de los voltajes y no tienes que cambiar nada. Bueno, os voy a enseñar ahora cómo suena. Yo, por ejemplo, para el tema de Slap me localizo de esta manera. Lo que hago es ponerme un poquito de grave, un poquito de medios, realzo los agudos y también le pongo un poquito de agudos. Bueno, pues ahora lo voy a poner para tocar así un poco más funky, un poco más rollo jaco, sonido más al puente, que yo lo que haría, este selector de la frecuencia, me lo pondría en la primera posición. Me quitaría un poquito de graves, más o menos creo que lo dejaría así. Bueno, pues ahora os voy a enseñar el tipo de ecualización que yo haría para tocar un rock, un rock metal. Como veis, es bastante parecida a la del Slap. Los potenciamientos de Overdrive, Overdrive y Blend, están a tres cuartos. Bueno, pues como podéis ver, el cabezal dual es un cabezal muy versátil, que podemos llegar a muchos sitios distintos como el rock, el metal, el Slap, el funky. Yo os invito a que lo probéis y comprobéis de primera mano cómo suena este bicho que la verdad nos va a dejar indiferentes. Gracias. 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 Gracias.